Los residentes del sector Mamatingó piquetearon las oficinas TE de Norte, exigiendo la instalación del servicio 24 horas de energía eléctrica para ese sector. Nos prometieron 24 horas, iban a comenzar el trabajo en abril, hasta el Sol de Orto todavía no ha ido a hacer trabajo. Queremos que vayan a revisar los contadores, porque dijeron que para el circuito 24 horas se tenían que poner transformadores. Entonces lo pusieron, queremos que lo vayan a revisar, porque no se está consumiendo la luz que está llegando, está llegando muy cara. A donde hay una casa, un abanico, dos bombillos tal vez, que no hay alguna vez en la nevera, porque allá viven personas con muy bajos recursos, está llegando la luz de dos mil y mil y pico de pesos, que no es justo. En varios sectores de la zona norte hemos estado exigiendo la 24 horas, porque el mismo estado, la misma de norte, se comprometió que a partir de abril, los demás sectores que faltaban por instalarle la 24 horas en la zona norte, iban a ser instalados a partir de abril. Hemos visto muy pasivamente que han ido algunos contratistas a marcar, a hacer cosas, pero es ahora que ellos han ido a marcar donde van algunos postes y algo, pero en realidad no se ve el interés en acelerar el proceso, porque nos plantearon que para abrir ya iban a estar instaladas las 24 horas y ya estamos a final de junio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.